Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Lucío, Nea, Ana Carla en realidad, pero ya me va a mostrar como Nea. Vamos a cantar, vamos a romper un poquito con el esquema de folclore. Primero vamos a hacer Universo Paralelo, de Nahuel Penixi, pero reversión, digamos. Así que esperemos que les guste. Universo Paralelo, de Nahuel Penixi, pero no estrella es tan lejana. Te juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando me tengo al ladito a la explosión, las imágenes están perfectas en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza, si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte. Que lo querezco por completo, eres el centro de los dos. Mi Universo Paralelo, me obligo a no gritar de que te quiero, que te quiero. Mi Universo Paralelo. Soy de la orilla brava, de el agua turbia y la conectada, que va a cruzar por su marrón, su profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta, vuelve en el caraná. Tengo al color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, madurulenta en la sierra hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Hizo de las redes, los sandores, y en los espineles, déjanos tus flores. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre te ensayuno no piensa más en morir. Agua del río viejo lleva de pronto este canto a lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, y ahora vamos a finalizar con nosotras, después continúo obviamente. Y vamos a hacer el témpano de Baglietto. También se relaciona un poquito con la zona de acá, Portuaria. Habla más de inmigrantes, pero bueno, todos llegaron en barco, ¿no? Y es parte también de lo que somos y parte de nuestra tradición. Por más que no sea solo folclore ni nada de eso, somos parte también de inmigrantes, ¿no? Que de ahí salimos. A veces cuando pienso que todo está perdido, es una de las formas de la muerte. Me continuo por una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La trinura de la patrición me recuerda la llegada de los trenes. Salis a los mares, por más de los cuerdos como mujeres, desfazas en el verde, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que derrime el convivir. No te pares más, no te pares más, no es una forma más de devorarse. La tarde tranquila es cuando extraño todo, y en su río no es lo que perdí. No te pares más, no te pares más, no te pares más, ni en su río no se pares más. enderio. Los espaldas.